No te encontraré nadie más Créeme que me canse de buscarte en ellas En ellas Tendré que conformarme Dime que ya que encontraste que alguien más Otra estrella Fugaz Todavía te pienso y te soy sincero Dice otra canción porque aún te quiero Only yo quería darte al mundo entero Y ahora por tu culpa soy bandolero Confieso, un par de cosas han cambiado De que no te veo y es que ni yo me lo creo Como es que aún te imagino a mi lado Eres como esa musa que va y viene Pero que a la vez me duele y por eso no he superado Porque eres mi luna, luna, luna Como ninguna, luna, luna Eres mi luna, luna, luna Como ninguna, luna, luna Luna, 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 luna Y yo recuerdo cuando te quedo en la escondida Que el fumeteo y el monchi no había nadie más Que ahora los planes son solo baby desde que no estaba Otra no respondí esperando tu mensaje Y otras esperando a que el negrito baje Ey, aunque yo no quiero más nadie No, no quiero más nadie Y desde que no estás Nadie ni nadie me da la misma nota Juro que ya no puedo encontrarte en otra vez No, ¿por qué? Todavía te pienso Estras pa' ti tengo en el phone y en el cuaderno Un par de meses ya que tenemos sin vernos Y los días sin ti mami se hacen eternos Un par de meses ya que tenemos sin vernos Un par de meses ya que tenemos